hola amigos de youtube como están estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión vamos a jugar otro juego saugame que en esta ocasión va a ser tel rubios antes de despedir la doble flash playa en diciembre del 2020 y después de este gameplay seguirán otros como voy a avisar que seguirán otros como vegeta saugame, german saugame, youtubers saugame 1 y 2 y lena y german saugame también y por último slender man saugame y ahora como podrán ver ahora sí voy a grabar vídeos ahora pero ahora mostrando mi cara como lo están viendo ahorita así vamos a ir en adelante antes voy a hacer mis gameplays y video reacciones bueno sin nada más que decir continuamos voy a poner de negar no necesitamos esto bueno sigamos muy buenas que todos los señores que tal estáis así hablan rubios así hablan rubios no le hice muy bien la imitación pero al menos si se dice lo que puede a ver aquí tenemos a misha hostias es misha el niño que canta y así hablan aquí está un meme que no sé cómo se llama está muy serio esperamos esta una bola de boliche es una bola de boliche extremadamente pesada con las sustas la pude levantar Está muy serio ese meme Rodrigo Miño Hola, soy su escritor tuyo Me llamo Rodrigo Miño Y soy de Argentina Argentina, como Robles Con mucho gusto lo haría Pero me muero de sed En este estado no sería No sería de mucha lluvia Necesito algo refrescante Y de buen sabor Vale, entiendo, déjame Digo, déjame ayudar Déjame seguir con mi camino Creo que dijo eso, no alcancé a leer Vamos a agarrar este espejo Ay, va para ti Toma Él va a parar si recibió su merecido Ay, no saben Esos tontos Bueno, ¿qué vamos a ver por acá? No dejes que el payaso te vea Acá hay un payaso Fero Es feo Todos los payasos malos son Los maplados son completamente feos Bueno, no todos No sé cuáles son hermosos, pero Casi todos O de hecho todos No sé aquí ni de lo que estoy hablando Agarramos un teclado Luego vamos por el meme Para que nos dé Algo Bueno, que nos dé la onda Digo que nos dé el cañón Vamos a hacer el reto de Intenta no reírte Estoy seguro que ganaré el reto Genial Y se está riendo Jamás en mi vida Habí esto una cara tan graciosa Soy un meme de palabra Puedes llevarte el cañón Muy bien Muchas gracias Antes Ahora puso la cara de troll Antes Tenía la cara de Muy serio Que no me acuerdo Cómo se llamaba Ese meme Y ahora Después de reírse Ahora pone la cara de troll así Bueno Ah, si me equivoqué Perdón Tenemos que darle Algo de Nada Que va a ir por acá Ay, el furby El furby que tanto odia rubios Voy por acá Ponemos Esta cosa Voy a agarrar Voy a agarrar los objetos rápidos Para no andar pediendo el tiempo Vete Vamos a agarrar los limones Ay Un dragón Ay ¿Dónde está el botón? Y mojamos al dragón Y se cae Y desaparece Ahora mezclamos todo esto Ok Y saludamos a este Rodrigo Miño Con su Su limonada Agüita 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 Oye Like si vieron ese video Del niño que prepara limonada Que no me acuerdo Cómo se llama Pero anda preparando Limonada De una manera Algo raro La primera vez Que lo vi Ese video Pues me puse con cara De Bueno Aquí vamos a poner El cañón La bola de la boliche Al niño Rodrigo Cuando escuches Un silbato Jala la pita Del cañón Para que dispare La bola de la boliche En el video Rubius Estaría atento Excelente Excelente Así hablan los españoles Ok Cuidado con el payaso El payaso malvado La primera vez Que pierdan Un juego Se ahoga Bueno Sigamos Corre 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 Vamos a irnos Para acá Ahí Si ya no nos vio No nos vamos Por aquí Para nada Muévete Ahora si Corre Corre Antes de que te vea Ok El payaso Ya no nos vio Toma Bueno No es la primera vez Que ando perdiendo En un juego Sao Game Que buena onda Ese Rodrigo No es la primera vez Que ando perdiendo En un juego Sao Game Es que hay otros juegos Donde también perdí En ese tipo De videojuegos Bueno Sigamos Que nada más Quiero decir Sigamos con el gameplay Si no Ahora que no Aquí va a aparecer Ay Andere Pero que le pasó Tenía como el cabello negro Que le pasó Porque ahora tiene El cabello negro Digo Porque ahora tiene El cabello azul Tiene el cabello negro Pero ahora Porque la cambiaron Aquí Ah Ah mira Esca Es una micro Ay también También le cambiaron El color Que le pasó Porque le cambiaron Los colores Pobres A ver Vamos a ponerlo Así que creo Suerte Suerte Y Agárralo rápido Toma Y Liberan Yandere Tenía el cabello negro No entiendo La guerra Rubén El ángel Real Hay Dice Súbete Suerte Ahora 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 Mangel Listo Ahora Ahora sí Buen trabajo Buen trabajo Mangel Bueno Ya tenemos El de este Para A ver Vamos a poner Esto por acá Un agujerito Un agujero Y Ponemos Una cuchara Casi no Wilson Ah Pobre Wilson No merecía Que Estar en el Océano No Intenta Vengan Ser Intenta Vengan Ser De De Rubio Se me Levo La Traba Pero Somos A Wilson El Rubio No merecía Estar Solo Ese Wilson Pobre Wilson Que Debería Estar Por acá Bueno Y ya Fui A Bueno Gente Aquí voy A dejar Un poco Aquí voy A dejar El Gameplay Porque Luego Se va A Ser Largo Bueno Nos vemos A la Próxima Chao